Este año escolar que hoy iniciamos tendrá seguramente expectativas especiales para cada uno de nosotros y en especial para los pequeños que inician su escolaridad hoy. Todos los comienzos representan un desafío, un hermoso sendero que no es recto ni está armado de antemano. Este año tiene ascensos, descensos, momentos de alegría y también de tristeza, pero siempre se nos presentan nuevas vías. A los chicos que retoman el aprendizaje les espero un nuevo año para profundizar lo que han aprendido en años anteriores y adquirir nuevas habilidades acompañadas por sus maestras y también por sus padres. A los alumnos de séptimo, quienes constituyen el eslabor final de nuestra escuela primaria, les deseamos que este tramo sea fructífero, que consoliden amistades y que enriquezcan sus habilidades, destrezas y conocimientos para prepararse para cruzar con éxito sus estudios secundarios. A ustedes, los padres, les recordamos que sus hijos siempre nos van a requerir y que el colegio también necesita de su acompañamiento, especialmente este año en el que nuestra labor responderá el lema 100 años formando el corazón, para prepararnos así para la celebración del centenario de la llegada de las hermanas de la congregación de las esclavas del Divino Corazón a San Carlos. No creamos que los ciclos educativos son procesos ampliamente previsibles, dependen de muchos factores, expectativas, aptitudes individuales, entorno familiar, calidad educativa e institucional. Son procesos que nos involucran a todos. La congregación, el cuerpo directivo, los docentes, año tras año procuramos dotar al colegio de las más avanzadas tecnologías para impartir una educación acorde a las exigencias de la época. Transformados en la comunidad educativa, cooperamos con la sociedad al desarrollo integral de los escolares, desde los valores del Evangelio. Aplicamos la pedagogía del corazón como aconsejaron Marcelo Espínola y Celia Méndez, que dieron vida a la congregación de las esclavas del Divino Corazón. Porque creemos en las posibilidades de cada alumno, en su capacidad de crecimiento, desarrollo y cambio. A estos fines, el colegio ha adherido al proyecto de integración institucional de niños con discapacidad, según el decreto 2307 del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, obteniéndose con los alumnos integrados, una construcción del aprendizaje que va en evolución, contándose además con la colaboración y participación de su núcleo familiar. Asimismo, y en función de brindar a nuestros alumnos el mayor confort, la Asociación de Padres, coincidente con los objetivos de la comunidad educativa, aportan con esfuerzo al proyecto de mejoramiento y ampliación de distintos sectores de establecimiento. Llámese campo de deportes, aulas de tecnología, incremento del material didáctico, insumos para laboratorio, mobiliario, etc. Desde las aulas, además, insistiremos en la recuperación de valores, puntualidad, cordiabilidad, responsabilidad, esfuerzo, perseverancia, compromiso, solidaridad, respeto. Por ello, contamos con el apoyo del hogar y el sentido común de la sociedad, predicar con el ejemplo. Es imperioso hablar correctamente para recuperar un lenguaje fracturado que cambió el uso de la palabra. Aspiramos a que haya en nuestros alumnos sentimiento de identificación, que esta escuela sea parte de mí y yo parte de ella. El ser del colegio nos tiene que pertenecer, comprometer a cada uno. En este nuevo camino que recorreremos juntos, todos haremos nuestro aporte. Las hermanas, la señora Susana y Daniela, sus queridas señas, los demás integrantes de la comunidad educativa, sus papis, les brindaremos lo mejor, afecto, seguridad, conocimiento. Esperamos de ustedes esfuerzo e interés para lograr el mejor provecho de los talentos que cada uno posee. Bienvenidos y feliz año.